Oficialmente ya tenemos confirmado el villano principal de la saga del multiverso Y ya no es Khan, olvidémonos de Khan Y sabemos que según informaciones de Hollywood Reporter Nos habían mencionado de que Marvel estaría optando por cambiar a el villano principal Buscar una alternativa de un villano que podría levantar este universo cinematográfico de Marvel Y si, se había hablado de Doctor Doom, pero nunca imaginamos que iba a ser este personaje La San Diego Comic Con se revelaron varias informaciones Pero para mi lo principal y lo más importante de esta San Diego Comic Con fue La confirmación en el panel hablando sobre Capitán América Brave New World De que el Celestial si será una mina prácticamente de Adamantium Y ustedes saben lo que significa cuando hablamos de Adamantium Y si, tenemos un video pendiente hablando sobre Deadpool y Wolverine hablando de Adamantium Pero vamos a seguir con el resumen sobre la San Diego Comic Con También hablando sobre Capitán América Brave New World Nos confirmaron al fin el personaje que va a estar interpretando Jean Carlos Esposito Si, la sociedad serpiente otra vez, pero ¿Acaso no lo viste venir? Vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar sobre Thunderbolts Que nos confirmaron a Red Guardian con un nuevo traje A Jelena Veloba hablando un poco sobre su interacción con los otros personajes durante la película Todos estarían en busca del mismo objetivo y como parte del mismo team Pero esto no tendrían ni idea de que estarían trabajando para la misma persona Y se habla incluso de Valentina Alegra de Fontaine en el edificio de Los Vengadores Que ya no es de Los Vengadores, me encantaría saber de quién es También vamos a hablar un poco sobre Los Cuatro Fantásticos Que ahora que tenemos a Los Cuatro Fantásticos Que sabemos que la película se va a llamar Los Primeros Pasos Y que estará basada en esta historia sobre el origen de Los Cuatro Fantásticos Pero también de Future Foundation Hay una incoherencia aquí y si es clara Tenemos imágenes reveladas de Los Cuatro Fantásticos Un vistazo a Galactus Y se habla de un nuevo villano que estaría incluido en el cast de esta película Desde que les voy a estar hablando más adelante Que ustedes se van a sorprender totalmente Pero para empezar a hablar sobre lo más esperado de este video Es hablar sobre las dos películas de Los Vengadores 5 y 6 Confirmándonos a los hermanos Rousseau en la dirección de esta película Éxitos, ganamos amigos Pero todavía le falta un secreto más por revelarle Porque nos han confirmado de que esta película de Avengers 5 Se llamará Avengers 5 Doomsday Y no Doomsday de DC No, Doomsday del Doctor Doom Que tal vez no sea del universo 616 Pero sí será una variante Y es este momento cuando nos revelan El nuevo villano principal De la saga del multiverso Te ando de un lado a Can El Conquistador Que es Robert Downey Jr. Increíble Increíble Interpretando a Victor Bondu Y sí, nos confirmaron que Victor Bondu Y sí, será el villano principal de la saga del multiverso Que aparecerá en la película Confirmado De los cuatro fantásticos Estará en la película de Avengers Doomsday Y en Secret Wars Increíble Me imagino la cara de Los Vengadores Al saber que su amigo Tony Stark En otro universo Tal vez incluso en el mismo universo Deje las teorías en los comentarios Pero tengo muchas teorías alrededor de todo esto Incluso la filtración de que le había hablado hace unos meses Sobre Kanda por siempre La ciudad de la Adveria La doctora Graham Y Ironheart Dejen en los comentarios Si quieren que aprofundicemos Sobre todas estas teorías Que me van a volver el loco Y que de verdad estoy súper emocionado Por ver todo esto Y estas imágenes que les dejaré por aquí Es con lo que concluiremos este video Hasta un próximo video No olviden dejar su like Y suscribirse aquí debajo Ya saben Pendientes para próximos videos